Espero que la gente me acompañe en este viaje que continúa así. Maestro, vámonos. La busco aquí, en la habitación. Su ropa en el armario conserva un solo apuntalando mi nostalgia. Oigo su voz, aunque no está. Sigo tratando de aceptar a que me falte el ruido. Sus pasos por la casa siempre ha ruido. Su risa recorriendo los pasillos. La vida se me antoja, terena. No me siento capaz de ser feliz si ella no está. Si me falta el ruido. Si me falta el ruido. El caso es que yo sigo aquí, buscando los motivos que ayuden a seguir. Pero no sirven de nada. La busco aquí, en cada canción. No logro imaginarme encienda. Aún mejor que su trasluce en la ventana. Oigo su voz, aunque no está. Sigo tratando de aceptar que me falte el ruido. Sus pasos por la casa siempre ha ruido. Su risa recorriendo los pasillos. La vida se me antoja, terena. No me siento capaz de ser feliz si ella no está. Si me falta el ruido. No me siento capaz de ser feliz si ella no está. Si me falta el ruido. Su risa recorriendo los pasillos. La vida se me antoja, terena. No me siento capaz de ser feliz si ella no está. No me siento capaz de ser feliz si ella no está. Si me falta el ruido Donde quiera que Un aplauso para los músicos que se van incorporando